12 de la noche Y estoy aquí probando unas luces Probando un set up de luces aquí atrás Para cuando pueda hacer videos de noche Miren esta lucecita Me quiero comprar unas luces Me quiero comprar unas luces mejores Para poder grabar de noche Esta casa es bien oscura Y es casi la una de la mañana Y esto es lo que estoy haciendo Creo que voy a hacer un review A esta lamparita Porque me la mandaron gratis hace tiempo Esta compañía me mandó esta lamparita Y era solo para que le hiciera un review En Amazon Pero veo que si es super buena Mira que calidad tiene Aquí no hay luz Y ahora miren Y es una cosita pequeñita Y es de la marca Samtian Samtian? Samtian? Ok Bueno Uh, me gusta Bienvenido una vez más a mi canal Estoy hablando bajito porque es de noche Es la 12 Es las 12 y 37 de la madrugada Y aquí yo estoy Si me pueden ver Mi fondo morado Estoy probando diferentes luces Y diferentes Como que set ups Para cuando haga videos así por la noche Como tengo las niñas por el día Y no me dejan hablar No me dejan hacer nada Por la noche puedo sentarme a hacer videos de este tipo de Cuando tengo que explicar algo Cuando tengo que hacer una introducción para algún video Yo siempre salgo aquí en estos videos sin maquillaje Disculpenme una vez más Estaba probando con diferentes luces Les voy a mostrar Diferente Este set up que tengo ahora Es una luz Morada Es simplemente un bombillo morado Que puse allá atrás En una lamparita En esta lamparita que está aquí Tengo las luces apagadas de la sala Y tengo solo esta lamparita Alumbrándome Esta lamparita Ayuda Y se puede usar Afuera de Esto no es patrocinado Este video Nadie me apagó por este video Esta lamparita me la mandó Hace casi un año ya Esta compañía Solo a cambio de que yo le hiciera un review Honesto En Amazon Y en ese entonces lo hice Pero ahora es que la vengo a usar de verdad Hoy Probando porque Necesito una buena luz Para cuando haga los videos Y si ustedes hacen video O hacen algún tipo de contenido O simplemente necesitan una buena lamparita Me parece que esta Está muy buena Y es barata Ahora no recuerdo Les pondré por aquí el link Abajo Abajo en la descripción de este video Estará el link Para esta lamparita Y Me parece una buena idea Barata Para empezar Tiene sus usos Me veo llevándomela en la mochila Si voy a salir de noche Y pienso grabar algo Incluso se puede poner arriba de la cámara Así que Déjenme saber Qué les parece Estos colores Y si les gusta más El morado Sujeten bien la A ver Si me voy a comprar Una mejor luz de video Para que estos videos Se vean más profesionales Este año Mi propósito aquí en YouTube Es mejorar Mejorar mis videos Para los que no lo saben Yo empecé en YouTube Hace ya como un año Empecé por mi negocio De fotografía Yo soy varias cosas Soy No he estudiado fotografía profesionalmente No soy fotógrafa profesional Yo estudié Medical Assistant Asistente de médico Y rayos X Esa es mi profesión Esa es mi carrera Luego seguí la universidad Y me hice Un business degree Un bachillerato En negocios Pero Salí embarazada de Elena Mi primera niña Me gradué de la universidad Ya con Como con 5 o 6 meses De embarazo Y no he trabajado De lo que me gradué Pero me he dedicado A lo que es la fotografía Como hobby Y como las personas Querían que yo le tomara fotos Pues empecé a cobrar Y me hice mi pequeño negocio De fotografía Pero luego salí embarazada De nuevo De Laila Y se me hacía muy difícil Seguir tomando fotos Aquí en la casa No tenía el espacio No tengo un estudio Así que era más El trabajo Y más el dinero Que estaba gastando En las fotos Invirtiendo en fondos En cosas para adornar La foto No me estaba dando negocio Yo no soy muy buena negociante Para ser honesta Estaba gastando muchas cosas En las fotos Y no me estaba dando negocio Y era mucho trabajo Porque era aquí en la casa Tenía que ir al basement Y coger todas las cosas Que necesitaba para las fotos Y luego preparar todo eso Y al final No veía el dinero Entonces Pero si tengo este amor por YouTube Hay algo especial De hacer videos Me veo Trabajando en esto Full time En el futuro En YouTube Hay oportunidades De crecer Lo disfruto Disfruto hacer contenido Disfruto Conocer personas Aquí en YouTube Y disfruto Todo el proceso De lo que es un video Planificarlo Luego No este tipo Hoy estoy disfrutando Hablar aquí A las 12 A la 1 de la mañana Pero esto no fue planificado Esto fue que me puse A jugar con las luces Pero si disfruto Cuando tengo un plan De hacer un video De salir Ir a un lugar Tomar video del lugar Luego Tener como un plan Luego ponerlo Ponerle el audio La música Y luego Subirlo a YouTube Me encanta Todo el proceso Y en este canal Quiero empezar a Subir contenido Un poquito Con mejor calidad El propósito Es con cada video Mejorar un poquito Y quiero empezar A subir contenido Seguiré subiendo Siempre contenido De fotografía Porque me apasiona Y me gusta Como hobby Cuando le tire foto A las niñas Cuando vaya a un lugar Cuando vaya de viaje A algún lugar Pienso subir contenido Pero también Me quiero concentrar En subir contenido De cómo es la vida Aquí en los Estados Unidos Como es Lugo Kintoki La ciudad donde vivo Y de darle consejos A las personas Que quieren venir Para los Estados Unidos Y no saben Cómo es la vida Aquí No saben por dónde Empezar No saben Qué esperar Qué es la realidad De cómo vivimos Aquí los inmigrantes Los cubanos Yo soy cubana Así que si tienes Cualquier pregunta Para mí Déjamela allá abajo En los comentarios Si te gusta mi canal Si quieres unirte A mi comunidad Mi pequeño canal Aquí en YouTube Suscríbete Damele un like Al video Eso me ayuda muchísimo Quiero llegar A mis mil suscriptores Este año Creo que hoy Tengo como 392 Y si estoy contando Porque quiero llegar A los mil Cuando uno llega A los mil suscriptores Aquí en YouTube Y a las cuatro mil Horas de videos Que o sea Que tus suscriptores Hayan visto cuatro mil horas Tú puedes monetizar Tu canal Y hacer YouTube Como tu trabajo Puedes tomártelo Bien en serio Yo me lo tomo en serio Ya Pero Se convierte en un trabajo Tú empiezas Te empiezan a pagar Por los comerciales Que le ponen a los videos Hay muchas maneras Otras maneras De ganar dinero En YouTube Pero Si tienen algunas preguntas De YouTube Y de lo que ya he aprendido Me lo dejan saber abajo En los comentarios también Muchísimas gracias Por todo su apoyo Muchísimas gracias Por verme Así como toda una loca Aquí en YouTube A veces Quiero esforzarme un poquito más Y ver si puedo lograr Aunque sea maquillarme Y vestirme Para estos videos Porque hoy ando Con mi ropa de dormir Pero Quería mostrarles Que estoy practicando Con estas luces Y Empecé a grabar aquí Para practicar Y digo Me voy a sentar aquí A conversar un ratito Así que bueno Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo video Chao Suscríbanse Denmele un like Nos vemos Chao